Estamos dando también seguimiento, así como las vacunas, al tema de la verificación responsable que arrancó en este mes de agosto y nuestra compañera Carla Verónica Rodríguez está justamente en el módulo de Enrique Díaz de León, Mario, para que nos diga cómo están las cosas. Adelante, Carla, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con gusto. Así es, me encuentro aquí a las afueras del Verefi Centro, ubicado sobre Enrique Díaz de León, entre Plan de San Luis y, bueno, antes de llegar a Vila Camacho. Recordemos que ya el segundo día de esta obligatoriedad para los automovilistas que tengan la terminación de sus placas 7, así mismo como los vehículos intensivos con terminación en 3 y 4, ya, bueno, inicia este proceso de verificación vehicular. Recordemos que el horario de atención es de 9 de la mañana a las 4 de la tarde. En unos momentos vimos cómo ingresaron 3 vehículos que ya están ahí dentro para que les realicen la prueba, precisamente, y bueno, en estos momentos también se encuentra tranquilo aquí afuera. El personal de aquí del Verefi Centro ya están a la espera de que acudan más automovilistas para realizar esta prueba. Cabe recordar que la cita es muy sencilla, los únicos pasos que deben de hacer los ciudadanos es ingresar a la página verificaciónresponsable.jalisco.gov.mx con su tarjeta de circulación a la mano. Les pedirán seleccionar el centro de verificación más cercano o bien pueden buscar en el mapa interactivo. Asimismo, ingresar sus datos personales y del vehículo, elegir el horario y fecha para realizar la prueba y proceder a realizar el pago. Cabe recordarles también que el costo de esta prueba es de 500 pesos y en caso de que los vehículos con placas foráneas, que actualmente pueden realizarse también en las recaudadoras, de no aprobarse la verificación, bueno, tienen una segunda oportunidad para poder realizarlo nuevamente. En dado caso de no pasar esta segunda prueba, va a tener un costo extra, es de 550 pesos, al igual que, bueno, para todos ellos que sean extemporáneos. Les recordamos que, bueno, también en estos momentos, debido a la pandemia por el COVID-19, se les recomienda a los automovilistas que ingresen con su cubrebocas, que el vehículo esté limpio tanto en interior como al exterior, al igual que cumplan con todas las medidas sanitarias, como el uso del gel y al igual que la toma de temperatura, al ingresar al beneficentro como tal, a esperar a que esté su vehículo como tal. Vemos en estos momentos que están llegando otros dos vehículos precisamente para esperar su turno, para que les realicen la prueba. Carla, es bien importante lo que acabas de decir, entrar a la página para hacer cita, porque sin cita no se van a atender. Es bien importante tener la tarjeta de circulación, porque a la hora, Mario, Carla, de estar haciendo en la página, pues metiendo todos los datos, te piden datos del vehículo y que vienen en la tarjeta de circulación y que el tiempo que les lleva son 15, 20 minutos a lo mucho lo que les lleva este proceso. Así es que, bueno, ese es el módulo, el verificentro que está en Enrique Díaz de León, el otro está en Magisterio y Tamaulipas, y el otro, no recuerdo dónde está, y hay otro módulo itinerante. Todo esto lo ve usted en la página verificacionresponsable.jalisco.gov.mx, está apareciendo en su pantalla. Cualquier duda que usted tenga, de verdad, ahí la puede resolver. Incluso ahí viene un correo electrónico y viene un teléfono para que usted se comunique si tiene alguna duda. Así es, claro que sí, Maru, como ya lo comentabas, para todos aquellos que tengan cualquier duda o aclaración, pueden comunicarse a su call center, que es el 3326-56-5150. Y el horario de atención, pues también recordarles que ya con cita, aquí en este módulo, precisamente en este verificentro, es de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Ahí está la información, Mario. Estaremos atentos entonces al desarrollo de esta verificación vehicular. Sus opiniones, por supuesto, son bienvenidas a través de WhatsApp. Carla Verónica, gracias por la información. Muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Buenos días. Les voy a repetir el teléfono que nos dio Carla, 3326-86-5150 viene en la página, 3326-86-5150 para cualquier duda que no, si no puede acceder a la página o si tiene alguna duda, que en este teléfono, 3326-86-5150 para la verificación. Es muy fácil hacer la cita, pero había tenido problemas con el tema de la saturación. Ojalá que esto ya no esté pasando y que si tiene alguna duda, se pueda comunicar a estos teléfonos que le acabamos de compartir. Muy bien.